A través de un llamativo estudio, ESPN definió cuáles son los deportes más duros del planeta. En el siguiente video le voy a mostrar los 25 deportes más duros del mundo. Lo invito a que pueda opinar y a contarme para usted cuál es el deporte más duro del mundo. Empezamos. ¿Qué es el deporte más duros? Es cada uno de los deportes según la habilidad. Por ejemplo, Fútbol Americano recibió un 8,13 de 10 en fuerza y luego obtuvo una puntuación distinta en las otras 9 categorías. Al final se suman los puntajes de cada habilidad según el deporte y el que dé la suma más alta es el más duro de todos los deportes. Aquí le muestro los 25 deportes más duros del 25 al 1. En el lugar 25, esquí estilo libre. En el 24, esgrima. En el lugar 23, surf. En el lugar 22, racquetbol. En el 21, voleibol. En el puesto 20, ciclismo de larga distancia. En el puesto 19, patinaje artístico. En el 18, patinaje de velocidad. En el 17, hockey sobre hierba. En el 16, salto con pértiga. En el lugar 15, rodeo. En el 14, lacrosse. En el 13, rugby. En el 12, polo acuático. En el 11, esquí alpino. El número 10, es para el fútbol. Pero, ¿realmente es más duro el fútbol que el ciclismo? Lo invito a dejar su criterio en los comentarios. En el 9, el béisbol. En el lugar 8, la gimnasia. En el puesto 7, el tenis. En el lugar 6, artes marciales. En el quinto, lucha. En el 4, baloncesto. En el número 3, fútbol americano. En el 2, hockey sobre hielo. Y el puesto número 1, es para el boxeo. Curiosamente, el estudio de ESPN evalúa 60 deportes. De acuerdo al ranking, el deporte menos duro de todos, es la pesca. Otros deportes muy populares se encuentran bastante relegados en la lista. Por ejemplo, la natación aparece en el lugar 45. Y el atletismo de larga distancia, en el lugar 41.